Yo me llamo Jacinto González, tengo 73 años y fui fundador del Festival de la Carreta. Yo me dediqué mucho tiempo a la carreta, a Carretear, a Manzahuey. El Festival de la Carreta se inició por el hecho de que nosotros teníamos un grupo que se llamaba Comité por Estadio, pero en aquellos tiempos no había partidos, no había nadie, entonces había que hacerlo a pulso de uno. En ese tiempo estaba la carreta aquí en que venía, como se dice, en el apogeo. Se nos vino la idea porque venía un desfile, porque ese era desfile de carretas. Siete, ocho carretas venían llenas de cañas que pasaban por aquí. Y ahí inventamos el Festival de la Carreta. Tratándose de festival, yo fui tesorero, fui fiscal, fui vocal. Yo me dediqué a contar las carretas en ese tiempo. Aquí había arriba de 100 carretas. Bueno, la experiencia que tuve siendo carretero es que uno ahí trabaja, echa para adelante, se busca recursos. Yo aprendí con mi papá, él me enseñó, porque él tenía carretas, tenía huellas, tenía cañaverales. Yo aprendí con él, porque el mejor maestro que hay es el papá de uno. Mensaje a la juventud que continúen con el folclor, con la carreta. Porque en realidad yo pienso que sí deben de mantenerlo, porque el hecho de que a ellos les guste la fiesta. A mí me hubiera gustado que ustedes hubieran venido como a unos tres, cuatro festivales atrás, antes de la pandemia, para que ustedes hubieran visto fiestas. La gente entusiasmada. Soy Jacinto González, un tesoro vivo que hace grande a Panamá.